Bienvenidos a una nueva emisión de NettoFone. El día de hoy conoceremos el proceso de aceptación de propuestas. Dentro de nuestra plataforma Partner NettoFone, leída y aceptada la propuesta, hacemos clic en Acepto esta propuesta. Vemos una nueva página en donde se generará nuestro contrato. Realizado esto, hacemos clic en la casilla Vamos. Observamos que nos aparece una ventana que contiene el número de contrato, el cual será enviado directamente a NettoFone. Damos clic en Empezar. Nos pedirá que firmemos la propuesta y posteriormente se abrirá una casilla en donde haremos clic en Empezar. Ahora, en el campo Fecha, seleccionamos la fecha de la firma del contrato. En Firma, nos dirige a una ventana en donde vamos a ingresar nuestra firma de forma manual o automática. Continuamos llenando los siguientes campos como el nombre completo del firmante, cargo e identificación. Al finalizar, hacemos clic en el botón Hecho. Lo siguiente será adjuntar la documentación requerida. Estas serán distintas tanto como para personas físicas como para personas morales. Es importante subir toda la documentación requerida. Al seleccionar nuestros archivos, nos aparecerán en la parte posterior de este apartado. Hacemos clic en Continuar. Llenamos los campos de Nombre, Apellido, Cargo del firmante, Identificación, Nombre o Razón Social, Nombre Comercial, RFC y Dirección. Posteriormente, nos pedirá llenar la información de contacto técnico. Esta información puede ser de personal de sistema. Hacemos clic en Enviar. Vemos en pantalla que nuestra documentación está completa. Posteriormente, recibiremos un correo electrónico confirmando el registro y un representante de atención al cliente entrará en contacto. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en futuras emisiones de NettoPhone. Hasta la próxima.